Mi nombre es Pablo Humberto Guerra Agustillo, soy graduado de ingeniero en Radio Localización Aérea, más conocido por Radares, y en el Instituto Técnico Militar José Martín. Soy natural de Uines, provincia de Mayavique. Tengo 35 años de trabajo. Laboro actualmente en el Centro Provincial de Electromedicina Mayavique, como especialista en equipo de electromedicina. Anteriormente, cuando estuve en lo militar, pertenecía a la División de Afuera Occidental. He recibido algunos reconocimientos, medallas y demás, como la medalla de Ignacio Aramonti, de segunda, tercera clase, medalla de 40 aniversario de la FARC, cuatro medallas de servicios distinguidos, y una medalla de producción y defensa. Arribé a Venezuela el 21 de diciembre del 2022, donde fui asignado al Centro de Alta y Tecnología Francisco de Miranda, donde me encuentro laburando actualmente en el perfil de electromedicina. En el mismo me han dado algunas tareas, en algunos activistas, los cuales cumplo a cabalidad, al igual que con el plan de trabajo. Espero cumplir satisfactoriamente la misión y como perspectiva en el trabajo, es continuar cumpliendo con esos eslogans que han distinguido a la misión médica cubana en el exterior durante tantos años, que son 60 años salvando vidas. Cuba por la vida y Cuba coopera.